... Menos impuestos, más competitividad, más bienestar. Es lo que reclama el senador por Guadalajara, Antonio Román, en un artículo de opinión que nos ha hecho llegar a los medios y que me gustaría comentar de su mano, pues aquí en este ratito que ha tenido a bien darnos entre los ratitos que saca él en su labor como senador allí en Madrid. Muy buenos días, señor Román, gracias por acercarse a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara de nuevo y vamos a ver, ¿tenemos esta carencia de competitividad y este exceso de gravamenes fiscales? Bueno, yo creo que el peor impuesto y lo que genera más desigualdad en la sociedad española es la subida del IPC. Desde hace muchas décadas no vivíamos una situación como la actual en la cual el IPC se ha incrementado por encima de los dos dígitos, por encima del 10% y esto afecta a todos los ciudadanos y hace que todos los ciudadanos sean más pobres. Sí, frente a ello pues tenemos el peor gobierno en el peor momento porque no adoptan decisiones efectivas para tratar de que los ciudadanos españoles no se vean agredidos por esa subida de los precios de la cesta de la compra y lo que hace el gobierno además es tratar de luchar con medidas fiscales que es aumentar los impuestos que hacen que todos los españoles seamos más pobres y esto al final pues influye de manera en una pérdida del bienestar y en un riesgo de los servicios públicos que tiene que ofrecer la administración. Es que además se puede entender como una doble subida porque los gravamenes fiscales no se contemplan en el IPC evidentemente pero también restan al igual que la subida del IPC liquidez en los bolsillos de los españoles. Rara solución han buscado, ¿no? Efectivamente, si una persona gana mil euros y habitualmente gasta en comida 700 y este mes la cesta de la compra en vez de 700 le cuesta 800 euros. Está claro que ese dinero desaparece del bolsillo del contribuyente. Si además tiene que llenar el depósito del coche para ir a trabajar y vemos que la subida en un año pues es superior al 40% de lo que costaba el combustible hace un año. Eso todo va al bolsillo del contribuyente que evidentemente no está ganando más de esos mil euros y por tanto están vaciando los bolsillos de los contribuyentes. Y el Partido Popular ha tendido la mano a través de nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo ha tendido la mano al gobierno y le ha dado un documento de 41 páginas como reseñó en el artículo con propuestas concretas de la oposición que es alternativa real al gobierno de medidas que tienen que adoptar para mejorar la situación de los españoles y garantizar nuestro estado del bienestar. Esa rebaja del IRPF de manera que todas las familias que ingresan menos de 40.000 euros se les tiene que bajar lo que tienen que pagar el impuesto a la renta, bajar el IVA de la luz y el gas o medidas también de ayudas directas a las personas de 300 euros a las personas de renta medias y bajas como han hecho otros países de Europa que directamente el Estado les está dando a estas familias de rentas bajas y medias para tratar de compensar la subida del IPC. Son muchas medidas y lo único que dice el gobierno es que si bajan los impuestos se va a afectar el bienestar a través de la sanidad de la educación. Esto es falso, esto es rigurosamente falso. El Partido Popular cree que hay que seguir invirtiendo e invertir más en los pilares del bienestar, en la sanidad, en la educación, en todo lo relativo con la ayuda a personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad. Y lo que hay que acabar es con ese estado mastodóntico en el cual tenemos un gobierno que es el gobierno más caro de la historia con 23 ministerios, un gobierno lleno de asesores. Fíjense que hay miembras, miembras, lo digo a breve, porque utilizan esta palabra, miembras del gobierno, ministras del gobierno, en el cual utilizan los asesores para cuidar a sus niños. Y esto es la izquierda, este es el Partido Socialista y podemos que nos gobierna. Pues ese gasto improductivo que algunos han cifrado en 60.000 millones de euros. Se puede reducir y solo dejar en el estado el gasto productivo y el gasto que genera bienestar a los ciudadanos. ¿Qué es lo que puede eliminar? Pues evidentemente esos altos cargos, esos asesores que cuestan más de 47 millones de euros a los españoles. O ahora renuevan la flota de vehículos, que evidentemente hay que renovarlo, pero fíjese que está gastando cuatro veces más de lo que gastaba el gobierno del Partido Popular en la flota de automóviles del gobierno. 620 millones de euros en renovar la flota de automóviles es lo que gasta Pedro Sánchez. Insisto, cuatro veces más de lo que gastaba Mariano Rajoy. O, si hablamos de los gastos del gobierno, vemos que el gobierno está con el doble de ministros que tenía el gobierno de Mariano Rajoy. Y creo que eso no es eficacia, no es eficiencia. Y al final, el gobierno de Sánchez ¿qué hace? Cargar todos estos gastos a los impuestos que pagan los ciudadanos de Guadalajara y los ciudadanos de toda España. Cuando hablamos de cifras como el IPC o como el Euribor, de porcentajes, de balances, de todo esto, como que se nos escapa un poquillo el modo en que realmente nos afecta, pero la gente está empezando a hartarse, ¿no? Es decir, esta es una subida de precios a nivel general y particularmente en la energía, en el gas, en el gasóleo, en la gasolina, en la electricidad, que nunca se había conocido. Y no sé que ustedes están en contacto con sus bases, con sus votantes, ¿y qué es lo que les cuentan? Pues que están hartos del gobierno de la izquierda, que están hartos del gobierno de la izquierda, por lo que lo que hace en España la izquierda es empobrecer a los españoles. Entonces, siempre, fíjense, los accesos al gobierno por parte del Partido Popular han sido en situaciones económicas muy delicadas. Crisis en los años 90, crisis al final de la primera década de este siglo XX y en el momento actual, y el Partido Popular siempre ha arreglado estas situaciones. Siempre ha arreglado estas situaciones haciendo un país con más bienestar, un país con más prosperidad, un país con más igualdad. Aquello que promete la izquierda lo incumple de manera reiterada. Y no solo la base del Partido Popular. Todos los ciudadanos están ya hartos de estas políticas de la izquierda que hacen que todos sean más pobres, que todos seamos menos iguales y que haya más dificultad para el acceso al bienestar. Mire, cuando vemos que en Castilla-La Mancha tenemos las listas de espera, somos comunidad récord en las listas de espera sanitarias. Pues es una comunidad, una provincia como Guadalajara, en la cual todo es gobernado por el Partido Socialista, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Comunicial, el Gobierno Autonómico y el Gobierno de España. Bueno, vamos a ir finalizando la entrevista. Esta oferta de Alberto Núñez Fijo, este envío a Moncloa del plan fiscal del PP, ¿se espera que tenga respuesta? ¿O está más cómodo el señor Sánchez con los socios que ha elegido, a los cuales evidentemente hay que darle contraprestaciones también económicas, las que pagamos todos, y en los foros que últimamente está eligiendo meter? Mire, pues ayer en el Senado comparecía el señor Sánchez y nosotros le preguntábamos directamente que con el incremento de recaudación del IVA por el incremento de los precios, que si se iba a devolver al Gobierno, perdón, el Gobierno se iba a devolver a los ciudadanos o no. Pero él, lejos de contestarnos, lo que demostró es que no se había leído la propuesta del Partido Popular y que estaba más cómodo contestando a su pregunta, incluyendo a los proletarras y a Esquerra Republicana, a los independentistas, en la Comisión de Secretos Oficiales, que lo que tiene que proteger es el Estado. Y los incluye allí precisamente a los que quieren romper el Estado y a los que quieren romper la nación española. Él se siente mucho más cómodo con ese apoyo. Mañana tienen que votar el decreto que aprobó el Gobierno de ayudas de la crisis como consecuencia de la guerra. Y, bueno, al final, no sé si... Bueno, ayer pedía el apoyo al Partido Popular, pero en cambio los independentistas están chantajeándoles con el tema del espionaje que ha hecho o que dicen que ha hecho el Estado a algunos políticos independentistas. Y al final cederá al chantaje de los independentistas y, lejos de aceptar el apoyo del Partido Popular, que es lo que reclama la mayoría de los españoles, pues estará otra vez preso de los vilduetarras y también de los independentistas. En fin, y como decíamos, no solo preso, como también ha estado preso de otros muchos socios a los cuales, pues claro, hay que untarles también, permítaseme la expresión. Y de ahí la necesidad que tiene el señor Sánchez de subir los impuestos del modo que sea, a pesar de que eso en realidad vaya en detrimento del desarrollo de la sociedad que preside. Está el tema complicado. Vamos a ver si desde el Partido Popular, desde todos los grupos de la oposición, se le puede poner coto y se puede atajar esta situación porque si no, mal asunto, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Antonio Román, senador por Guadalajara. No lo voy a entretener más, que me consta que anda usted muy liado allí en el propio Senado. Y hasta la próxima. Muchas gracias y nos veremos próximamente. Gracias.